La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia aclaró que previo a retomar su agenda, el presidente Alejandro Yamatey fue sometido a dos pruebas de COVID-19 PCR para descartar que fuera portador del virus luego que tres miembros del Gabinete de Gobierno salieran positivos tras una reunión con el mandatario. El presidente Alejandro Yamatey, gracias a Dios y agradecemos también a todos los que han estado pendientes de la salud de nuestro mandatario. Él ha dado negativo a sus dos pruebas PCR que se han realizado durante estos tiempos después del tiempo de exposición en el cual ha estado, como bien sabrán, y se informó a la población. Tres miembros del Gabinete dieron positivo. Esto debió a la altísima exposición, obviamente por el trabajo como funcionarios públicos. Gracias a Dios, el presidente dio negativo el día martes y el día de ayer. Por lo tanto, hoy volvió a su agenda pública, específicamente en el esfuerzo de la Gran Cruzada Nacional contra la desnutrición en Camotán y Jocotán, en Chiquimula. Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones, Álvaro González Ritchie, ministro de Finanzas, y Keila Gramajo, secretaria de CG Plan, fueron los funcionarios que dieron positivo y de momento presentan un cuadro estable de recuperación, gracias a que contaban con el esquema completo de vacunación y la dosis de refuerzo. Maldonado, ministro de Finanzas,